El Hospital Quirón Salud Marbella y sus siete centros médicos adscritos ubicados en las inmediaciones del edificio principal en Marbella y en el centro de Fuengirola componen una sólida infraestructura sanitaria de referencia en la Costa del Sol. El Hospital Quirón Salud Marbella se caracteriza por una completa cartera de servicios integrada por 75 especialidades clínicas y una destacada trayectoria en la atención del paciente internacional. En total, más de 21.000 metros cuadrados de superficie de reciente edificación con los mejores especialistas médicos y los más avanzados equipamientos tecnológicos en una organización asistencial dotada con los servicios de hospitalización, cuatro quirófanos, unidad de cuidados críticos y urgencias. Bienvenidos al Hospital Quirón Salud Marbella. El Hospital Quirón Salud Marbella es el centro privado referente en la provincia de Málaga. Con 50 años de historia, cuenta con especialistas de reconocido prestigio internacional y un sólido proyecto de atención al paciente en el que destaca protocolos asistenciales centrados en la excelencia y la atención personalizada. Debido a su ubicación, en uno de los destinos turísticos de renombre internacional, es frecuente la demanda asistencial de un alto porcentaje de población extranjera a los que se les ofrece un trato personalizado durante su estancia. La reciente anexión del edificio Single Home supone un punto de inflexión en la historia sanitaria del grupo Quirón Salud en la ciudad. Este enclave acogerá un nuevo hospital de día y centro de especialidades médicas. Este ambicioso proyecto de ampliación y consolidación se ha estructurado en tres fases, cuya primera etapa ya se ha culminado, con la apertura de la nueva unidad de pediatría, que alberga las consultas externas y urgencias pediátricas, la puesta en marcha del área de análisis clínicos y consulta de enfermería y la reciente inauguración del imponente espacio dedicado al diagnóstico de imagen, equipado con tecnología de vanguardia para un área asistencial clave en la detección precoz y el proceso de recuperación de enfermedades. En los próximos meses, la infraestructura sanitaria de Hospital Quirón Salud Marbella sumará nuevos espacios con la puesta en funcionamiento de un área policlínica integrada por 56 consultas distribuidas en tres plantas. Posteriormente, la puesta en funcionamiento del hospital de día quirúrgico con tres nuevos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria consolidará el ambicioso proyecto del grupo sanitario Quirón Salud en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.